Gracias por ver el video. Y finalmente aquí tenemos ya la portada en nuestras manos, ya está en sus manos y muy contenta de compartir con toda la gente, con todos los seguidores, con todos los que escriben también en el Twitter y en el Instagram y en todos lados. Feliz de estar aquí y poder filmar en la revista y tomarnos foto y convivir un poquito. Gracias por ver el video. 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 Un saludo enorme para Bonifacio y su ciberespacio. Besos, Salina Hernández.